El liento sopa que el frío, como las palabras que ya no digo Las hojas caen sin preguntar, y entre susurros te empiezo a olvidar El tiempo pasa y se va el calor, nos quedamos solos sin canción Los días largos de ayer se van, como este amor que se apaga al final Y ya no sé si quedaba algo aquí, las sombras cubren lo que fui El otoño viene a deshacer, lo que una vez creímos tener Otoño en silencio, todo se apagó, ya no siento el fuego, ya no hay calor Las hojas vuelan lejos de mí, como tu risa que dejé de oír Otoño en silencio, se va el querer, y entre la lluvia no te puedo ver Nos perdimos en la estación, donde se bailamos sin razón Las luces tiemblan en el salón, ya no iluminas mi corazón El viento barrero que quedó, de este amor que se desvaneció Tu voz es cerca de otro lugar, como el otoño no va a regresar Las hojas caen y yo aquí estoy, sabiendo que esto se ha terminado Y ya no sé si quedaba algo aquí, las sombras cubren lo que fui El otoño viene a deshacer, lo que una vez creímos tener Otoño en silencio, todo se apagó, ya no siento el fuego, ya no hay calor Las hojas vuelan lejos de mí, como tu risa que dejé de oír Otoño en silencio, se va el querer, y entre la lluvia no te puedo ver Nos perdimos en la estación, donde se bailamos sin razón Los días de sol ya no están aquí, solo quedan sombras sobre mí El viento lo arrastra lo que quedó, y en este otoño todo cambió Otoño en silencio, todo se apagó, ya no siento el fuego, ya no hay calor Las hojas vuelan lejos de mí, como tu risa que dejé de oír Otoño en silencio, se va el querer, y entre la lluvia no te puedo ver Nos perdimos en la estación, donde se bailamos sin razón Otoño en silencio, se va el querer, y entre la lluvia no te puedo ver Otoño en silencio, se va el querer, y entre la lluvia no te puedo ver